Es el primer año que se realiza, ¿cómo surgió este objetivo? En realidad surgió el interior del equipo, estábamos en el equipo de orientación, prevención y desarrollo humano, está Romina Bruno, Evangelina Ferrero, Vanessa Vergesio y yo, y estábamos hablando por ahí de hacer algo distinto, que tuviera que ver con los chicos, que incluyera a los más chiquitos, porque en realidad nosotros organizamos una jornada que incluyó niños de 3 años hasta los 12. Y bueno, se nos ocurrió esta idea y la fuimos trabajando y puliendo en el verano, hasta que bueno, por suerte, hay muchas cosas que seguramente tenemos que corregir y en las que trabajar, pero por ser el debut, estamos muy contentos, y muy contentos por la colaboración de instituciones y personalidades de la ciudad. Sí, decís de la colaboración de instituciones, de personalidades, la verdad que es un equipo interdisciplinario, se puede decir, y eso es digno de destacar porque se trabaja de manera integral. Exactamente, estamos muy contentos con el funcionamiento del equipo y también con el recibimiento que hemos tenido como equipo, de parte de los medios de comunicación, bueno, en este caso de médicos veterinarios, de las otras dependencias de la misma municipalidad, después de otras personalidades que han colaborado, también el Ministerio de Desarrollo Social nos colaboró con el viaje de los niños al zoológico, Toti Conti con las entradas, digo, hubo varios factores que jugaron a favor de esta semana y eso también hay que remarcarlo. Estamos con Gustavo Botasso, más allá de ser un funcionario público, digamos, también como vecino de Hernando y con una mascota, en este caso marcando la diferencia. No, en realidad acompañando a mi hijo Matías, que él cría conejos también y tiene, bueno, tiene un montón de animales en casa y uno de los que cría son estos conejos, así que muy contentos y bueno, esto que está organizado desde el equipo de orientación, prevención y desarrollo humano de la Secretaría de Desarrollo de la Municipalidad, acompañando también a ellos y a SOS Vida que tanto hacen por nuestras mascotas y por los animales de nuestra ciudad. Bueno, y acá hablamos de un lugar realmente estratégico, Plaza Olita Galera de Mago, donde los niños no solamente se educan, sino también están disfrutándolo, aparte la jornada acompañado, el día está hermoso, tenemos el lindo sol y los chicos con los diferentes juegos, además de traer y jugar con las mascotas, con las distintas posibilidades que hay acá en esta Plaza Olita, ¿no? Así es, por supuesto, bueno, esto fue una de las nueve plazualetas que se pusieron en condiciones durante los primeros meses del año, que fue el regalo de Reyes que el señor Intendente había querido hacer para toda la ciudad y bueno, sinceramente la vemos colmada permanentemente de gente, de niños, de las mamás y a veces de los abuelos que vienen a traerlos a los niños para que jueguen y también realmente un espacio que hay que cuidarlo y por sobre todas las cosas protegerlo y realmente ayudarnos a las autoridades municipales a que esto esté cada día mejor, ¿eh? Así que, bueno, es para eso, para disfrutar y para que lo pasemos lindo en familia todos los días que podamos. Ya seguimos que estamos, la verdad que, enamorados de todas las mascotas que hay, con todos los niños, también decime tu nombre. Maiko. Maiko, ¿vos cómo te llamás? Micaela. Mica, Maiko, acá con sus respectivas mascotas, ¿cómo se llama? Chocolate. Chocolate, ¿por qué el nombre? Por el color. ¿Por el color? Está bien, Chocolate. ¿Y este cómo se llama? Es como... Malbón. ¿Cómo? Malbón. Malbón, ¿por qué Malbón? Por una película. Por una película, mirenlo qué bonito, qué bonito color de ojo. Se veía Semana del Animal en la plazoleta Galera de Magos, ¿tu nombre? ¿Cómo te llamás? Matías. Matías, decime, esta es tu mascota, ¿cómo se llama? Lila. ¿Cuánto hace que la tenés? Nace unos 5 o 6 años. ¿La alimentás bien, no es cierto? Sí, le saqué la comida a mi perra. ¿Le saqué la comida a tu perra? Sí, tengo otra. La vecinita de enfrente me tiene loco loto, me mira indiferente. A las mamis que sonrían porque ya están las cámaras de tiempo X y de radio indiferente. Miren la imagen registrando todos estos acontecimientos que van a ser vistos por la televisión en el transcurso de la semana. Así que, en serio, sonrisa, chicos. Mirá, vos fijate que los niños, la mamá, los tíos hacen sonrisas. ¿Los animales podrán sonreír también? Seguramente, sí. Tampoco. ¿Sí? ¿Y qué come? ¿Sabrositos de postre? Ah, no, trocitos doggy. Bien, son más ricos eso. Perfecto. Entonces, mirando acá al frente. Bien, ¿cómo se llama su mascota ese? Cooper. Cooper es el primer nombre. ¿Y el segundo? Hola, Cooper. Cooper. No, no es Mini Cooper, no. Sí, sí.